Ya se ha pasado en el guión de los humanos, y luego cuando hay que preguntarte, ¿qué es lo que realmente se hace? Eso digo muchísimo porque yo no quiero echar por tierra en España, ni muchísimo menos, pero queremos hacer vuelo bonito y barato, y sin hay efectos especiales y de criaturas, es caro, y necesita tiempo, y aquí programan las cosas, producen un programa lo menos que sea posible, y eso no es imposible, tú no puedes hacer cosas con poco dinero y con poco tiempo. Entonces, en Abre los Ojos, lo hicimos aquí, y bueno, pues, había problemas de tiempo, de dinero no voy a decir porque aceptamos lo que fuera, pues aceptamos, pero de tiempo sí, y bueno, luego también había, realmente en Abre los Ojos he sufrido bastante, porque además éramos amigos de Alejandro, más de nada, y claro, tenías que estar con él, pero en Abre los Ojos he sufrido bastante, pero al mismo tiempo que estaban incordiando muchísimo por otro lado, y bueno, no sé, 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 no sé. ¿Verdad? Gracias. 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 Gracias.